Hola amigos, bienvenidos a un nuevo canal, a un nuevo video del canal de Sandra Molina. Pues la verdad hoy venimos a visitar un caso que está bien delicado y supuestamente, bueno no es supuestamente, ella tiene una llaga en su pie, que ella ya no camina con el pie normal, sino que ella ya tiene doblado su pie. Así es. Y ahorita la venimos a grabar. Vamos a enfocar por ahí antes de llegar para que las personas se den cuenta, ¿verdad? Lo delicado que está esto. Sí, es que pues aquí doña Graciela nos comentó de doña Isidra. La verdad que nosotros nos sorprendemos porque dijimos, bueno, ella salió un poquito allá a encontrarnos y sí, le cuesta bastante caminar. Aparte está bastante malita. Sí, vaciándome el pie estaba yo ahorita. Sí, y acá tiene la medicina, todavía se va a echar algo. No, o sea que ahí tengo los trapos que uso yo. ¿Ahí se va a poner trapos? Sí, ahí trapos me pongo. Sí, ve por las moscas. Todavía aquí ando llevando. Por las moscas, es cierto. Sí se ve bastante malita, mire. Ajá. Se ve bastante malito su pie y pues aquí, ¿verdad? Ajá. Por lo pronto no pise, pero anteriormente sí usaba cápsulas porque como ibas entre salud y allá me daban las cápsulas, pero todavía dejé como una o dos ahí, que ya no me las sigue tomando porque me estaba afectando mucho. Solo enseñaré los mosquitos con los que se están alineando. Para que primero ya la puedan apoyar con lo que siente que más le cae bien, ¿verdad? Sí. Sí, porque eso lo usó para morir. Ajá. Pero así como eso. Pero ahí doña Graciela nos estaba comentando, ¿verdad? Que usted le regaló jabón y lo que le traje. Como a mí me recetaron el neobol y el jabón en spray. Lo que a mí me quedó, yo se lo traje a ella para que se curara su canilla. Ajá. Porque como la verdad de que yo creo que es pecado que se desperdicia viendo otra persona que lo necesita, ¿verdad? Exacto. Entonces eso fue lo que yo hice y ese día vine a hablar con ella y ella me dijo que que han llegado, dice, algunos charlatanes a tomarle video y solamente se han aprovechado de su, de su condición, de su condición. Entonces yo le dije a ella, mire, pues yo como la verdad le dije yo conozco a Sandrita y a Ivancito y gracias a Dios, pues yo sé que ellos no hacen eso. Le dije yo, no, que ellos piden ayuda y ayudan a las personas porque a mí bendito sea Dios. Le dije yo después de Dios y las buenas personas, aquí estoy parada, gracias a Dios yo me siento bien. Entonces, como yo, como dice, como dijo Pedro, va, lo que tengo te doy. Y yo eso tenía, pues eso le traje para que ella se curara a su pie. Porque a veces uno mira las necesidades de las personas y quisiera uno ayudar. Exacto. Entonces, yo eso le traje a ella para que se curara a su pie. Muchísimas gracias, señora Graciela, que Dios me la bendiga grandemente. Vamos a ir a ver por acá entonces. Ay, no parece, está como tiene su pie. Sí, dice de que acá no es de ellos tampoco. No, argilando estamos. Entonces ellos sí tienen bastante necesidad. Sí. Y ahorita me se me acaba de bañar y ya me limpié. Sí, bien guapa anda. Ya se perjumaba. Ya anda. El tipo de ellos, dirán que me da mucho coraje. O sea que ustedes, de tanto caminando, se me torció el pie. Sí. Porque ella, había una muchacha que no era ni familia de ella y la apoyó durante mucho tiempo. Ella tenía a sus niños así y la apoyó. Ahorita que sus niñas ya son unas señoritas, le dieron la espalda y la sacaron a la calle. Ahí era usted si era nosotros. Entonces eso sí es duro. La verdad que no me acuerdo. Qué duro. Ella era su hija. No, más que todo como hija de crianza nada más. ¿Usted la crió ella? Ella trabajaba y yo le cuidaba a las niñas. La primera niña la recogí como de un añito más o menos. Y la otra en poder de nosotros, ella nació. El tercero que es el varón, en poder de nosotros creció. Entonces ahora, como es la niña la más grande, ya entró a 14 años. No me acuerdo en qué mes cumple los 15 años. Entonces la otra ya tenía 12 cumplidos y andaba en 13. Ah, pero como se le dijo a mi esposo de que iban a comprar un lote y lo íbamos a pagar entre los dos. Entre mi esposo y ella. Entonces, ya cuando ella vio la cosa seria, que ya iba de plano, ya estaba arreglando papeles. No sé cómo está, pero al nombre de ella salió, digamos, en la escritura. Entonces, no se hizo a la calle. Bien, como dice mía, mal dicho, ¿verdad, cría cuervo? Y te sacarán los ojos. Exactamente. Me trató a lo último. Me trató de una vieja patantaca aquí, que patantaca allá. Y que me río de la vida, viejo, porque ni su sobrino ni su hermana la quieren, me dijo. Pero entonces le dije yo, mira, vieja, le dije yo, ¿sabes qué? Pero aunque no me quiera mi raza, pero queriéndome Dios, le dije. Y la buena gente, bendición de Dios, le dijeron para nosotros, le dije yo. No tengas pena, le dijo, ya vamos a desocupar la casa solamente, le dije yo, al patojo. Consígame casa guayo, le dije. Él es mi sobrino. Consígame, consiga casa guayo, le dije yo. Y en eso llegó mi esposo y le dije. No tengas pena, vos viejo, le dije yo. Consígame casa, le dije, y nos desaparecemos de la noche a la mañana, le dije. En que sea comer, a ver, en que sea hierbas o algo, le dijo. Pero Dios no nos desampara, le dije. Come las hormigas, no es comer, no es cristiano, le dije, ¿verdad? Sí, así es. Y así, aquí estamos, gracias a Dios, tranquilos. Ya vamos para sobre aproximadamente cuatro meses. Ah, poquito. Hace poco. Hace poquitos aquí venimos a pasar la Navidad. No hacía mucho, hacía como uno o dos meses que hubiéramos venido aquí. Pero eso no se hace porque ya les sirvió y que la tiren así a la calle. Eso no se hace. Pero como dicen, no todos agradecen, es la verdad. Son pocas personas que son agradecidas cuando uno les ayuda y yo tengo experiencia en eso. No es que uno sea malo hecho en cara, sino que a veces uno da y piensa que va a recibir lo mismo y jamás, jamás va a recibir lo que uno da. Yo hubiera tenido una persona yo así cuando me quedé sola con mis hijos. Yo hubiera sido feliz. Sí, pero mire pues, mis patojas y los que tienen el apoyo no lo valoran. Eso es lo que pasa, no lo valoran. Mis patojas, porque viéndolo bien, son mis nietas. Sí. Porque nosotros terminamos de crecer. Y entonces ellas tienen el único apoyo con nosotros y lloraban a mar. Esa abuelita no se vaya, abuelita aquí, que abuelita allá. O sea que parte de los niños, usted estuviera con ellos. Como les dije yo, mis hijos, les hagan corazón duro. De tarde a temprano así tenía que pasar. Entonces ahorita ya usted, yo ya las enseñé a trabajar, les dije. Trabajen mis hijas con la cara levantada, les dije, no anden trabajando con la cara agachada, porque eso no traía bueno, les dije. Sí. ¿Verdad? Entonces les dije, no tengan pena mis hijas. Ahorita para la Navidad, todos los años le habíamos comprado ropa. Yo te compraba la ropa de, más que todo ropa de interior. Son calzones, licras y todo. Hasta brasieras. Ahorita le dije, oh mira pues, le dije yo, oh ropa de interior no te voy a comprarle. Pero sí le dije, oh, en que sea pobremente, le dije. No te vamos a ayudar, mija, le dije, no lloré. No querían comer, solo llorando se mantenía. ¿Sabes que a las niñas sí les afectó? Ah, sí. Sí, pues. Doña Chila, explíquenle cómo está lo de su caniña. Ajá, primero que la puedan apoyar aquí, ¿verdad? Porque sí lo necesitan. Yo estoy malísima, porque viéndolo bien, no tengo, cómo decir, para comprar un medicamento. Y a esa se le dobló su pie, ¿verdad? Y se me dobló mi pie. ¿De tanto? ¿Buscando? Sí. Ajá, entonces ahorita, como dijo la patoja, que no tenía ni dónde caer muerta, porque viéndolo bien, no tengo ni para comprar una crema, no tengo ni para comprar un par de cápsulas. Ahí solamente, Dios con nosotros. Así como ella sería bueno, la crema aquella que ocupan para Darwin, ¿verdad? Para que le traiga carne. Para que le traiga carne, ajá. En ese y eso. Sí, esa crema es muy buena. ¿Cómo se llama? Tipo. Es como el bipolar o algo así. Sí, por ahí, incluso desde Estados Unidos se comunicó por ahí, mi amigo anónimo también, ¿verdad? Que quería el nombre de esa crema. ¿Bio? Biorreje. Biorreje. Algo así. ¿Biorreje? Vale 400 la crema, pero... Pero es buenísima, buenísima, buenísima. Ajá, así como aquí ella pues se limpia y ya se la aplica, ¿verdad? Sí. Primero Dios alguien, ¿verdad? Pues Dios le toque el corazón y le manden para una su crema de esas. Para que ella le sea la carne ahí, ve donde no tiene carne y le selle su piecito para que... O sea, aquí, aquí me salió otro hito, mire, pero bendito sea Dios que de tanto yo curarme, yo me echaba... Sí. Por ahí tengo la crema, mire. Sí, tiene bien asciadito su pie, pero como por la herida se le ve de ese tamaño. Le voy a poner eso a ver por la mosca. Ajá. Sí, manda mucha mosca y ella siempre se pone trajo. Y no siempre me paga otra. Para mí de que primeramente Dios, ¿verdad?, puedan apoyarla con una su crema o con víveres porque lo necesita mucho. Lo necesita mucho. Que se unan muchas personas que Dios sé que se los va a pagar en gran manera y la puedan apoyar con víveres. Nosotros estamos a la orden, saben que nosotros no nos quedamos con nada, siempre entregamos todito al pie de la letra y sin embargo a veces cuando se pasan a cuentas a nosotros también ponemos. Y pues para mí es un gusto, lo hacemos de todo corazón. Perdón, como decimos, ¿verdad?, no todas las personas son iguales. Todavía existen personas buenas, de buenos sentimientos y buen corazón. Y realmente lo que ella hizo, Dios se lo va a pagar a su debido tiempo. A veces sabemos de que vienen situaciones donde a veces como que le va mal a uno en todo. Pero por algo pasan las cosas. Hay que ver también el lado positivo. A veces por algo pasa todo. Apenas cuatro meses de estar aquí, dice que tienen, pues, la verdad es que también pagan, ¿cuánto al mes? 300 mensuales. 300 mensuales porque ahora ya casi nadie da las casas solo para vivir. ¿Qué esperamos? Bueno, pues por ahí haciendo la invitación a todos nuestros suscriptores, ¿verdad?, por ahí que nos ayuden a compartir los videos para que pueda llegar a muchos hogares y que Dios pueda tocar corazones y esperamos que puedan apoyarla, ¿verdad? Como decimos por ahí, manos que dan, jamás estarán vacías. Por acá unas palabritas de Andrea Samayoda también, ¿verdad? Y pues, qué triste, ¿verdad?, la situación que ha pasado. Pero ahí, ¿verdad?, esperamos si alguna persona a Dios le toque su corazón y desear apoyarla, ¿verdad?, con la crema. Esos son los... Ah, sí, esos son los... Esos son los... Esos son los que doña Graciela le trajo a ella de regalo. Esos son los que le comprobaron cuando la operaron. Ajá. Sí. Este es jabón. Y eso es muy bueno. Y el otro es nebón, ajá. Ajá. Sí. Y cuando yo anteriormente yo tenía vivo ahí. Todo fue que yo ya estaba caendo bien. Me está caendo bien. Y cuando dice, doña Graciela, ¿para qué le voy a traer yo de adorno? Mejor se lo da a alguien que lo necesita, doña Graciela. Sí, ese día me dio lasma que a pie venía la pobrecita ahí hasta con su gordoncito. Almorzando estaba yo cuando le dije yo a ella, disculpe, le dije una pregunta, ella almorzó. Ya, seguro, le dije yo. Porque yo estaba almorzando y aquello de que yo le iba a brindar, va, un su par de tortillas ahí, que comiera la pan ahí conmigo, va. Y me dijo que no, que voy a almorzar. Ay, no. Pero ya le aviso casi como a la una, dos de la tarde, venía con el gran fuerza del sol. Sí, la verdad es que me quedé sorprendida. Sí. Me quedé sorprendida y a veces está sin palabras, se queda bueno. Ahí dejen sus comentarios para que puedan apoyarla y les pedimos con las palabras de las chicas. Se los agradezco por su divina atención y amabilidad, porque no todos somos iguales. No, pues. Así me dice ella, doña Lúcia, venía platicando. Me dice, no todos los hombres son iguales, no todas las mujeres son iguales. No todas las personas son iguales, siempre hay personas buenas. Pero cuesta, cuesta encontrarla. Así es, bueno, pues por acá van las palabritas de Estefany, entonces. No, pues la verdad, esperemos en Dios y algún suscriptor le quiera ayudar con algo a ella, pues viendo bien su pie, está bien grave, porque imagínense, esta se le dobló su pie. Esperemos en Dios que la puedan ayudar, le manden algo de víveres o le ayuden para comprar la crema que dice Andrea. Bueno, pues esperemos que Dios toque corazones a los suscriptores y le puedan ayudar a... ¿Cómo se llama? A Isidra. A Isidra. Sí, a Isidra, por ahí. 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 Ajá. Bueno, la vamos a conocer como Yachila, mejor. Sí, a Isidra, por ahí, a Isidra. Se lo anda apoyando a uno, que mi hija mira, que mi hija tiene, que ella comisa, mira todo. Entonces sí, para todos tenemos esa abuelita que queremos tanto y de verdad si alguien la quiera apoyar se les agradecería bastante y que Dios se los multiplique. Así es. Ahí con sus palaces. Bueno, esperamos nuevamente, verdad, que nos ayuden a compartir los videos para que pueda llegar a muchos hogares y que la puedan apoyar, verdad. Con lo que Dios les toque su corazón Ustedes saben que de granito en granito Verdad La verdad, la verdad yo me quedé impactado Esperamos en Dios pueda tocar corazones Y la puedan apoyar con víveres Alguna su crema, con lo que ustedes Tengan en su corazón, verdad Que Dios me lo bendiga grandemente y nos vemos En un video más, adiós